Que cada día podamos tener una educación de mejor calidad, con mejores instrumentos y herramientas. Destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al entregar la segunda parte del programa de becas a la Excelencia 2019, en apoyo a la economía de más de 12 mil alumnos de educación básica del Estado, con una inversión de 17 millones de pesos. Hoy se entregan más de 12 mil becas a niñas, a niños de educación básica, en las diferentes escuelas de nuestro Estado. Y reiterar el compromiso de seguir apoyando a la educación en nuestro Estado. El secretario de Educación Rubén Calderón Luján, reconoció el trabajo del mandatario estatal, por hacer posible que estas becas sean una prioridad y sean entregadas en tiempo y forma. La segunda parte de su beca a la Excelencia, recurso económico que reconoce y estimula los logros académicos que han obtenido, su esfuerzo por conseguir los más altos promedios. Asimismo, alumnos y padres de familia expresaron su agradecimiento al gobernador por su apoyo con estos estímulos. Mi niña recibió una beca por parte del gobierno del Estado. Para nosotros representa mucha gratitud con el gobierno del Estado. Para mi hija representa un estímulo para que ella siga adelante en sus sueños y en su propósito de vida. Me siento feliz con mi beca. Muchas gracias, señor gobernador, por darme mi beca. Feliz, porque sé que hice mucho esfuerzo para ganarla. Me alegre y contento. Voy a comprarme una mochila. Gracias por darme mi beca y que la es su fan.